Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Resident Evil 5. Bueno, ya sabéis, la versión que ha salido para PlayStation 4, que al igual que ocurría con la versión Gold de PlayStation 3, 360, pues incluye todo el contenido que salió para este título de la ya pasada generación. Nos quedamos aquí, en el capítulo 5.1, el jardín subterráneo. Vamos a continuar justo donde nos quedamos. Iniciamos partida. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, creo que lo dejé más o menos todo organizado, pero, 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 sí, lo dejé todo organizado, pero me voy a llevar esto por antojo personal, bomba de proximidad, y se la voy a dar a Shiva. Perfecto. Vale. Vale. Venga, a punto. Nos vamos, señores. Bueno, capítulo 5.1, el jardín subterráneo. Vamos a mirar por aquí, con detalle. En el capítulo anterior vimos un vídeo donde había unas cajas con el logotipo de Umbrella. Aquí lo que puede haber son muchos tesoros. Vamos a mirarlo todo bien. No tenemos ninguna prisa. Mira, joyas carabajo. Perfecto. ¿Qué pones? A mirar. Parecen purificadores de agua. El agua probablemente sea para las flores. Estas flores se han mantenido aquí aposta por algo. Espero verlo o descubrirlo más adelante. Continúo por aquí. No veo nada más. Voy a mirar al otro lado, a ver. Vamos a mirar. Estaba Umbrella investigando estas flores. Ahí abajo seguro que hay algo interesante. ¿Puedo bajar por aquí? No, por aquí. Por ahí fue por donde vine. Me fui justo a la derecha. Mira. Este es el contenedor con el logotipo de Umbrella. Umbrella, ¿qué tienen que ver con esto? Pues Umbrella lo tendrán primero, seguro. Por cierto, he desactivado el mapa. Eso es. Bueno, pues aquí parece que no hay nada más. No recuerdo la verdad cuando lo jugué... Mira, sí, en PlayStation 3. Sí, por aquí hay algún secreto. Lo que sí veo ahí es un medallón azul justo de abajo. Vale, perfecto. Pues ya no veo nada más. Venga, continuemos. Vale, puedo subir la escalera y atravesar esa especie de plaza central. Justo arriba del jardín. Por aquí. Es la única salida de esta sala. Esto debe ser algún tipo de laboratorio o algo así. Mira, ahí brilla algo. ¿Qué es esto? Un documento del diario de investigador Jefe Brandon. Número 1. O sea, que ahora imagino que habrá varias entregas. 1966. 4 de diciembre. El señor Spencer habló una vez de una flor llamada Ascensión al Sol. Supuestamente las personas que la consumían adquirían habilidades sorprendentes. Todos pensamos que solo eran habladurías o leyendas. Pero las investigaciones posteriores demostraron que estábamos equivocados. La primera persona en descubrir la veracidad de la historia fue mi profesor, el doctor James Marcus. Están aquí todos metidos en el ajo, por lo que veo. Este crea la existencia de un virus hasta entonces desconocido capaz de modificar el ADN. Un tipo brillante. Al final resultó que su hipótesis era cierta. El virus fue denominado progenitor. Durante tres meses trabajamos concienzudamente en África, inquietos por los resultados. Entre ataque y ataque de los endipaya. Finalizado ese periodo, nuestros esfuerzos fueron recompensados. Incluso el doctor Marcus, que hasta ayer parecía agotado, está de buen humor. Quiero volver a casa cuanto antes y ahondar en algunos aspectos de la investigación. A mí me pasa lo mismo. Quiero descubrir qué secreto se encierra el virus progenitor lo antes posible. Ahora nos da la siguiente fecha. 1967. 12 de febrero. Nos hemos dado de bruces contra la pared. Metafóricamente hablando. Hemos traído la planta del virus progenitor desde África. O sea que desde la planta que nos han obtenido el virus progenitor. Y hemos tratado de cultivarla aquí. Los primeros especímenes del virus progenitor no poseían la propiedad de modificar el ADN. Claro, sería mejor por el tema de la tierra, ¿no? Nuestro sistema de cultivo está orientado a la fabricación en serie del virus progenitor. Al principio, todo iba como la seda. Las plantas crecían fuertes en un periodo de tiempo muy breve. Y después florecían. Pero en ese punto nos hemos topado con un grave problema. Las flores no contenían el virus progenitor. ¿Es posible que el factor desencadenante del virus sea el terreno de cultivo? Ahí está. Debemos investigar este asunto más a fondo. 23 de marzo. No hemos hecho ningún progreso. Hemos intentado cultivar la flor en distintas condiciones ambientales. Pero no hemos conseguido desarrollar el virus. Hasta ahora hemos probado distintos tipos de tierra, agua, temperatura y grado de exposición solar. En vano. El doctor Marcus y yo hemos discutido aclaradamente sobre el rumbo que está tomando esta investigación. En un momento de la discusión, el señor Spencer nos ha interrumpido para decir algo sobre crear una compañía. ¿Pero qué sentido tiene fundar una empresa sin el virus progenitor? ¿Acaso no se da cuenta? Es completamente ridículo. Bueno, pues el sentido sería que pueden investigar sin llamar la atención. Todo bajo una empresa. Eso personalmente pues se evitarían problemas. Vaya, vaya, vaya. Venga, entremos. Vale, esto no deja de ser una especie de laboratorio o algo así, ¿eh? O instalaciones. A ver. Amigos. Tenemos oro. Y morición de pistola. No la puedes coger. No la puedes coger. Bueno, pues le dame... Eso es. Cógela. Vale. ¿Qué has cogido, Siva? Ah, ¿qué has cogido? Ah, munición de pistola. Vale. A ver, otro documento. Del diario del investigador jefe Brandon, número 2. 1968. 25 de abril. Ha pasado un año y apenas hemos hecho progreso alguno. Por eso el doctor Marcos y yo hemos decidido volver a África. No podemos avanzar en la investigación sin el virus progenitor. Ya sé que con los continuos a la caída de los endipayas van a acabar con mis nervios, pero, por el bien de la investigación, tendré que armarme de paciencia. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, el señor Spencer ha propuesto una solución. Si te preocupan los endipayas, tendremos que sacarlos de la ecuación. Me imagino la cara que se nos ha debido quedar al oírlo. Nunca se nos habría pasado por la cabeza. Es una solución bastante insólita, pero no tenemos otra alternativa. Así pues, el doctor Marcos y yo hemos aceptado el plan del señor Spencer. 19 de agosto. Por fin. Buenas noticias. Nos han dicho que han logrado expulsar a los endipayas de sus tierras. El terreno que hemos adquirido apenas asciende a la mitad de las ruidas subterráneas, pero sí incluye la zona en la que crece la planta del virus progenitor. No habrá ningún problema. El señor Spencer ha dicho que tiene pensado construir unas instalaciones de investigación en el lugar, lo que facilitaría considerablemente nuestra labor con el virus. Estábamos haciendo los preparativos para nuestro viaje a África cuando el señor Spencer le pidió al doctor Marcos que se quedara en Raccoon City a cargo del centro de formación. El centro de formación aparece en Resident Evil 0, que es una entrega que yo todavía no he traído al canal. Aunque en un principio nos pilló por sorpresa, enseguida nos dimos cuenta de que era lo más lógico. Para llevar a cabo su investigación, el doctor Marcos necesita un entorno relajado y en África todavía no hay ninguna instalación disponible para su uso exclusivo. Solo espero que la construcción de las instalaciones finalice lo antes posible. Así las cosas, iré a África yo solo y enviaré nuestras muestras del virus progenitor al doctor Marcos. Tanto él como el señor Spencer están de acuerdo con esta decisión. Tengo que empezar a hacer los preparativos. Creo que a partir de mañana voy a estar muy ocupado. 29 de septiembre. Hoy hace dos semanas que llegué a África. Me alegro de que el doctor Marcos no haya venido. Este sitio no es precisamente el paraíso de la investigación científica. Las instalaciones, entre comillas, no son más que un montón de tiendas de campaña rodeadas de soldados contratados para mantener a raya a los endipayas. Pero lo que me resulta insoportable es el ruido de las obras de las verdaderas instalaciones de investigación. ¿Cómo voy a concentrarme en lo que hago si todo a mi alrededor parece puesto adrede para desquiciarme? Ahora me dedico a extraer muestras del virus de la flor progenitora para enviárselas al doctor Marcos. Espero que, si me centro en mi trabajo, consiga mantenerme cuerdo en este lugar dejado de la mano de Dios. Vale, hay una entrada más. 15 de junio. Las instalaciones están listas. Este sí que es el verdadero complejo de investigación en África de Umbrella y no aquel montón de tiendas de campaña. Sin embargo, en los últimos nueve meses me he dado cuenta de que las instalaciones son demasiado pequeñas para nuestros propósitos. Tenemos que ampliarlas y adecuarlas a nuestras necesidades. De este modo, podremos incorporar nuevos investigadores. África tiene que ser el lugar principal de estudio del virus progenitor. Por favor, nuestros hallazgos serán cruciales para la investigación del doctor Marcos. Por extraño que parezca, ese viejo miserable de Spencer parece estar de acuerdo conmigo en esto. Vaya, vaya, vaya. Vale, granada incendiaria. Vale, no la puedo coger yo y no la puede coger ella, ¿no? Por lo que veo. Pues, 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 pues... Pues no me la puedo llevar. Claro, es que llevo la mano que no me la tenía que haber traído. Ahora me estoy dando cuenta. Y no hay munición para francotirador tampoco. Por cierto, esto... Ahí. A ver. No. Eso, ahí. Eso, ahí. Y... Eso, ahí. Por si hubiera problemas. No, que leche. No. Es que no quiero dejarle la mano nasiva. Me la puede liar. Tengo que gastar las ganadas. Eso es lo primero que tengo que hacer. Tengo ganada yo. No, pero tengo... Voy a gastar... Voy a cambiar esto por la munición. Eso es. Vale. Lo primero que voy a gastar las ganadas incendiarias estas... Bueno, ¿qué leche? Incendiarias no. Mejor las explosivas. Sí. Te la voy a cambiar. Así va. Vale. Perfecto. Venga. Eh... Algo se ha movido por ahí. Copia del recibo. Centro de formación de Umbrella. Doctor James Marcus. Cinco casos de la muestra progenitor. 15 de diciembre del 77. Director del CI en África. Brandon Bailey. O sea que el tipo es el tan Brandon Bailey este. Vale, vale, vale. Vale. Sea lo que sea, se ha movido por ahí. Pues... A ver. A ver. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cambiar... El huevo... Por ahí. Vale. Nos acercamos. Aquí un poco. Coloco la... Vale. Doy la vuelta. Cojo la hierba. Y la consumo además. Eso. Así se cubre ella también. Me llevo la... La bomba. Estupendo. Venga. Por aquí. Atentos, eh. Están en el virus desde frente. Es la facility from the picture. No doubt about it. Ya estoy harto de estas flores. Vale. Mira, me opción para escopeta. Me la llevo. Nada por aquí. Bueno, bueno, bueno. Mucha sangre, eh. Vale. Sea lo que sea, lo que hemos visto. Corría por el techo. Vamos a poner la escopeta por si acaso. ¿Qué tenemos? Un montón de pistola. Espera. Sí, va. Sí, va. Venga, giramos la válvula. A ver. ¿Qué demonios es esto, tío? Examinar. Parece que ha sido descuartizado por animales. No tiene buena pinta. Mira, que hay algo. Bueno, 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 bueno. He visto algo. Sí, no solo tú. Yo también. ¿Se puede romper esto? Sí, tío. Vamos a abrir solo una. A ver, ¿qué es eso que corría por ahí? Una cabra no creo que fuera, eh. Mira, animales. Por si acaso, si están infectados. Y la cabra, tres cuartos, es lo mismo. Hay perros también. Bueno, pues el perro primero que voy a acabar con él. No, este parece que no. Vamos a terminar con él. No hay más. Otra cabra. Joder a cabra. Bueno, la planta la dejamos ahí de momento. ¡Vaya! ¡Licker! Vale, genial. Genial. Que no, te he dicho. ¿Más? Así que... ¡Oh, a lo que duran, eh, los condenados! ¡Uh! Cuidado con los leakers, eh. Por un fan de león. No me extraña. Pues esto hay que cogerlo, eh. Esto hay que cogerlo, macho. Joder. Que voy todo el rato pillado de espacios, tío. Espera. Vale, te voy a cambiar eso. No, no te voy a cambiar eso por nada. A ver. Acércate. Si es que no tengo, macho. Te cambio las granadas... Por el francotirador. Sí, va. Vale. ¡Quieta! Eso es. Bueno, los leakers estos, en cuanto pueda, les enchufo una granada, eh. No me andas con tontería. Vale. ¿La escopeta? ¿Esta, macho? No tiene la fuerza que debería tener una señora escopeta, eh. Likers. Salían en Resident Evil 2. ¿Os acordáis? Coge esto. Cógelo. Y tiras con la amantalladora. Yo creo que es casi mejor, eh. Mira. Vale, 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 vale. A ver, ¿qué es esto? Fusil, ¿no? AK-47. Coge esto, Siba. ¿Ha cogido ya? Has cogido la hierba roja, Siba. Me cago en ro... ¡Ay! Bueno, vamos a ver si podemos avanzar y luego venir a por él. En vez de coger lo que tienes que coger... Sala de vigilancia. En vez de coger lo que tenías que coger, Siba, has cogido lo que no debes. En fin. A ver, condición de pistola. Coge. Sí, como que va a ser tan fácil. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? La voy a equipar y la voy a colocar aquí. Vale, vamos. No puedo dejar el AK-47 ahí. Me puede venir bien más adelante. A ver. Vámonos. Si veo que vienen enemigos, me doy la vuelta. Los tengo que atraer para allá. Una metralladora estoy lleno, tío. Joder. A ver. Que llevo mucha metralla. Llevo mucha metralla. Bueno, en el momento la voy a dejar. A ver, ¿qué pasa si conecto esto? ¿Es el ruido? Pulsa aquí. Vale, genial. Espacio. Al menos seis de esos. Mira aquí la bomba de proximidad me hubiera venido de muy. Por favor. No se han olvidado. Ahora es donde hay que correr, ¿no? Vale, genial. Vale, si va. Tranquila. Eh... ¿Cómo es? Vale, genial. Vamos. Espérate, 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 espérate. Bueno, ¿y las granadas que he tirado? ¿Ya? No, vienen más. Espérate. Uy, me loco viene. Lo siento, pero es que no puedo dejar vivir. No puedo dejar vivir. No Múlvete, múlvete No sé de la que hay aquí liada, chaval A ver, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? Vamos para acá No tiene ninguno, ¿no? ¿Dónde está el...? Esto seguro que les hace pupa Vamos Pues sí, los deja ciegos, por lo visto, ¿no? Dame esto Vale, genial, fallo Ya está Más No puedo ir viviendo, es cierto Está condenado Mira que condenado Vale, venga, a coger cositas Coge esto Vale Todavía vienen más Vale, ya hay más, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Pero dame, dame toda la munición Eso es Esto es el francotirador No tiene munición, ¿no? Pues el francotirador te lo di a ti Vale, estamos los dos muy tocados Venga, voy a usar el sprite Eso es Y esto aquí Y esta, te la voy a dar a ti Eso es Mira, aquí munición de pistola Cógela Ahora podemos explorar esto aquí Bien, a ver si hay cositas interesantes Nada Nada He hecho un gasto de munición importante Pero los corazones de león Esos No van a reportar Pero buenas Buenas ganancias en la tienda Al venderlos Ahí me han faltado las Las bombas, tío Las bombas de proximidad Venga, vámonos Vale, vale, vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Quién me trae una? La pistola para aquí Cartuchos de escopeta No puedo cogerlos, ¿no? Guardame estos, iba Vale, está todo Qué poquita munición tengo A ver Vale Y ella tiene Eso, eso Y el francotirador reserva Esto Vale Nos hace falta una planta verde Para combinar la cola roja What the hell This was in the pictures, too Wait That means Jill Might be here What have they done? Jill There's so many They must be kidnapping people from all over the world to experiment on It's stopped It's stopped Why? Why? Well, that's why Bueno, bueno, bueno Ya tenemos un combate contra el jefe, ¿no? Por aquí Vente para acá, Siva ¿Dónde estás? Vale Coge esto Coge esto Guárdalo Venga Vamos a buscarle El puntillo débil Al colega Que como podéis ver Es ese de ahí Eso es Ahora ya me golpe ¿Dónde estás? Cuidado con eso Perfecto Ojo La boca La boca, ¿no? ¿Te ha gustado, colega? No voy a gastar ni munición en las copias A ver ¿Ahora qué pasa? Uy Esto, dicho, no me gusta ni un pelo No me gusta ni un pelo La especie de mosquitos Esta especie de mosquitos Pero por lo menos deja munición Como se ha dicho Vale, genial Munición Pero si no No tengo No tengo espacio Coge, pues iba Levantado del bicho Quieto, parado Eso es Viene esquivado, Chris Vaya Viene esquivado el otro Este no A ver Eso es Abre Venga, abre la boquita, colega Tengo un pepinazo para ti Me queda uno Bueno Vamos a movernos Genial Sí, va ¿Puedes coger esto? ¿Estás llena o qué? Joder Más bichos de esos Vale, genial No me cojas La munición de la Esta sí va De verdad No nada malo Eso es Pero coge Todo lo que puedas Sí va Que nos estamos dejando Un montón de munición Mija A ver Recarga A ver No veo nada, tío No veo nada Se me ha cruzado el bicho Vale, vale Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ahí un poco Tengo que aprovechar ahora Toma 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 A ver Toda la munición de ametralladora que haya La voy a coger Aguanta, 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 aguanta Aguanta Vamos a asustar los bichos de esos otra vez Ya hemos metido una buena descarga ¿Dónde están los bichos voladores estos? A la pata Cuidado Estamos moviendo ya Tranquilos Venga Coge munición para Franco Que eso sí que lo necesitamos Aguanta Coge la munición Justo desaparece, macho Qué mala pata, tío Cógela Está llena Está llena No puede coger más, tío Aguanta, aguanta, aguanta Que quiero coger la munición Voy a afiar el cartucho entero No está mal Ahora vamos a ver un poquito con la escopeta ¿Te parece? Más bichos de esos Más bichos de esos Más bichos de esos Yo no quiero utilizar la mano Cuidado, ahora estamos tiltando Echalo a cura, sigo Gracias Uff, menos mal Acaso está espabilado, que si no Eso es Vamos a soltar munición Haciendo metreadora, no tengo Aguanta, aguanta Coge lo que puedas Por ahí, si va Vamos a acabar ya con el bicho Que se está poniendo extremadamente pesado Este bicho no es nada complicado Lo que pasa es que quería yo Suministrarme munición Ya, eh, de tanta tontería, eh Vale, ya de tanta tontería Toma Ahí, ahí Genial, no puedo hacer nada más Venga, venga, venga Ahora Eso me gusta Quieto Quieto A ver si se da que te cito Ahí le gusta Aguanta, aguanta Gracias al cargador de la mano Es una roza este Muévete No lo he visto venir Ahí está Nada queda Quierre La Quierre Marco Lo pueden hacer Esperamos No lo he visto Quierre No là Abra Ya que ¡Suscríbete! ¿Dónde está ella? ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, bueno. Capítulo 5.1 completado. Me da la sensación de que he gastado mucha munición en este combate contra este enemigo, esta especie de araña. Es que no recordaba que había que acercarse y meterle la granada en la boca. Y me he puesto yo a darle con el lanzagranadas y he perdido un montón de municiones. Pero bueno, la recuperaremos. Bueno, vamos a organizarnos. A ver, lo primero. Tesoros R2. Mira, tenemos para vender. Solo esto nada más, ¿no? No, y tenemos cuatro de estas. Bien, mira. Bueno, eso está bien. Vale, vamos a meterle mejora a las armas, sobre todo a Magnum, que la hemos dejado seca. Vamos a mejorarla. Capacidad. Perfecto. ¿Puedo mejorar la veteradora? No. De capacidad nada. ¿Y esta? ¿Mejora de capacidad? Sí. Vale. Vale, estupendo. El AK-47 este le voy a vender. Sí. Vale. Y me quedo con las 30... Ah, 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 ah. Retirar. Que me van a venir mejor. Esta... Eso es. Me llevo ese de luz. Vale. Vale. La Magnum, de momento, la voy a retirar. Quiero guardarla para más adelante. Vale. Tengo una cura, que es la que me voy a echar ahora. Y a Shiba lleva un montón de munición. Esto es el francotirador. ¿Le puedo hacer una mejora de capacidad? No. Mi-her-da. Bueno, se lo voy a dejar a Shiba. ¿Vale? Se lo voy a dejar a Shiba, de momento. La munición de la escopeta la llevo yo. Y la granada de fuego la va a llevar Shiba. Vale. Y el lanzagranadas... Mira. Ella tiene un montón de munición de pistola. Que se hinche ahí a disparar. Vale. Vamos a aumentar la potencia de la escopeta. Que lo necesito, ¿eh? ¡Vaya! No puedo mejorarla. Pues vaya, vaya, vaya. Pero le puedo hacer otra recarga de capacidad. No. Una velocidad recarga le va a venir bien. Son 3.000, ¿eh? A ver, y de esta... Mejorar. Potencia, perforación. 12.000. Mucha tela. 4.000. Venga, sí. ¿Qué puedo mejorarle a Shiba? A ver. Mejorar, mejorar. Pues todo. Crítico, 8.000, 2.000... Mira. La velocidad recarga. Potencia. No. Capacidad. Vale. Y aparte ya lleva un huevo y una hierba normal. Vale. Pues nos vamos a ir así. Nos vamos a ir así. Tengo bastante munición de escopeta. Aunque no tengo mucha de... De ametralladora. Pero bueno. Vale. Pues así. Así nos vamos. Bueno amigos, nos hacen guardado aquí en el capítulo 5-2, completo complejo de experimentación. En este punto lo vamos a dejar. Como siempre digo, agradeceros que hayáis hecho unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.